Ya estamos con la Feria Navideña encima, esta semana ya sale la publicación de que puedan pasar por la Casa del Bicentenario, retirar el reglamento y poder anotarse. Siempre va a tener prioridad la gente de Villa General Begrano y si hay cupos también se aceptan de afuera, siempre estamos hablando de artesanos, que no son los mismos artesanos que se mantienen en la Plaza de las Culturas. Esto es por la Feria Navideña que va a empezar el 16 hasta el fin de semana de fin de año y después ya vienen las noches temáticas y las dos ediciones de la Summerfest, tanto en enero como en febrero. También en ese sentido, el verano, gran expectativa, cómo está previsto la Summerfest y también estas noches temáticas, incluido el carnaval. Claro, incluido el carnaval. Lo que vamos a hacer es, como hicimos el año pasado, el espacio de las fiestas, de las Summerfest, va a estar enfrente de la Plaza José Hernández, porque hay muchos lugares ahí, entonces pueden entrar todas las asociaciones con sus stands de comida y la invitación para los cerveceros también está. Así que aprovechamos este medio. Ya algunos se han acercado, los que no, igualmente los vamos a llamar por teléfono para invitarlos a participar de esta nueva edición. Van a ser tres días en cada edición, son cuatro, así que doce días en total, seis en enero y seis en febrero. La última coincide con carnaval, así que vamos a volver a hacer el carnaval vienes con el desfile, porque, bueno, vimos que el año pasado hubo mucho interés de parte de los turistas con esto, así que lo vamos a volver a repetir. Y después las noches temáticas las vamos a hacer en la esplanada del salón de eventos, porque, bueno, hemos visto que por ahí cuesta un sábado, que a veces lo que más impide en el verano es el clima, que muchas noches termina siendo o refrescando, o que llovió, o que está con pronóstico de lluvia. Entonces siempre hay más gente en la esplanada del salón de eventos, así que los sábados van a ser ahí y el resto se va a hacer todo en frente de la plaza. Igual que la invitación a todos los espectáculos infantiles, también se van a concentrar allí.